El cementerio El Ángel, ubicado en los barrios altos, es uno de los más emblemáticos del país. Este camposanto, que acaba de cumplir 55 años de fundado, es el lugar de reposo final de aquellos que partieron a la otra vida. Pero también es un enigmático sitio que guarda en sus instalaciones misteriosas historias, que a continuación nos serán reveladas por sus trabajadores. En la primera puerta hay la tumba de una hechicera que está sepultada en dos nichos. La historia dice que uno es para su cuerpo y otro es para su alma. Y me dices que acá está la primera, el primer nicho. Claro, el primer personaje enterrado. ¿Cuál es? El de acá, justamente, de esta señora llamada en vida, la señora Alicia Hansen de Crofty. Dice que murió ella a los 78 años. En este antiguo hábitat de los fallecidos, hay más de un secreto que pide a gritos ser revelado. Hemos llegado al cuartel San Francisco 1 y acá están los de los que se ha quemado en el mercado central, NN, en el año 2001. Son tres niveles. En pleno corazón de Barrios Altos, un ángel cobija más de 500 mil almas, algunas bien recordadas y otras declaradas muertas hasta en la memoria de sus familiares. Este nicho de acá es del año 1940 y ya por el tiempo está deteriorado y si uno ve bien, adentro hay un cajón. Este espacio ha sido comprado por Club de Alianza Lima cuando se cayó en el avión a la mar. Entonces, ellos han comprado más o menos para 24 bóvedas, pero estos señores no le han concluido el trabajo y lo han dejado en abandono. Aquí hemos encontrado el pabellón de los niños más antiguos, del 70 y del 80 y es lamentable cómo están de abandonados. Sin embargo, cada noche estas tristes y abandonadas almas reciben el amor y protección de valientes hombres que han superado el miedo de pasar más tiempo con los muertos que con los vivos. ¿Qué tal convivir con los muertos? Bonito, más tranquilo. Uy señorita, aquí es lo más tranquilo que puede haber. Mejor que estar en la calle, ¿no? Para que se den cuenta que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, como pueden observar este nicho, han intentado saquearlo. Desde acá ustedes pueden ver todo. Divisamos casi la mayoría del circular de todo el cementerio. El contorno, mire, ahí hay un tipo que está entrando, mira. Mira, ahí hay alguien que está entrando, mira. ¿Ya ves? Se da cuenta todo lo que tenemos que nosotros divisar para que no entre ninguna persona a robar. Claro, de acá se ve clarito quién entra. Inaugurado por el presidente Manuel Prado en 1959, el cementerio El Ángel celebró 55 años de existencia. Revela sus más íntimos secretos. Te venían los cargadores y en eso que se abre el cajón. Y empezaron a correr, pero las señoras, de la misma impresión, que la iban a sepultar, se volvió a desmayar. Año 1980, el primer caso de catalexia. Uno de los cementerios más importantes de Lima acaba de cumplir 55 años, tiempo en el cual aún conserva esa fría y tétrica arquitectura que lo hace tan característico. Y me dices que acá está la primera, el primer nicho. Claro, el primer personaje enterrado. Estamos en el cuartel San Bartolo. ¿Cuál es? El de acá, justamente, de esta señora llamada en vida, la señora Alicia Hansen de Crosby. Dice que murió ella a los 78 años, ya de vejez. Como vemos, la fecha fue el 31 de junio de 1959, pero los primeros entierros fueron a partir del 1 de julio de ese año. Después de que el presbítero maestro colapsara, frente a este cementerio ubicado en la cuadra 16 del Girón-Ancash, otro gran campo donde se encontraba este ángel, fue tomado por la beneficencia de Lima en 1959. Y con una inversión de 22 millones, se realizaron los primeros 20 mil nichos. Sin embargo, aquí en el cementerio El Ángel hay muchas familias que al parecer entierran a sus difuntos y así se trate de un pequeño, nunca más vuelven a visitarlos. Es un pabellón de los párvulos, niños que están enterrada ahí. Puros niños. Puros niños, sí. Y hay varios que están abandonados, digamos por la familia. Sí, hay algunas familias que desde la fecha cuando entierran ya lo dejan prácticamente abandonado, ¿no? Por ejemplo acá, en el año 83, en abandono. Ese, desde la fecha que hayan enterrado hasta ahorita ya, en abandono. ¿No? Claro, porque había un cuadro ahí, por lo visto. Sí, hay un cuadro ahí. Y con el tiempo ya se ha secado y se ha deteriorado. Mira este nicho, nació esta pequeña el 24 de enero del 2012, falleció el 26 de enero del 2012 y pese a que ha solo vivido dos días, la familia lo tiene muy cuidado. Por ejemplo, el Félix Alfonso Nicho está ocupado en el nicho número 1, 120, ¿no? Coincidentemente se pedía nicho. Sí, coincidentemente lleva el número de nicho. Es además el Cementerio El Ángel, el único lugar que ha sido capaz de juntar a los más populares y famosos artistas que en vida no se hubiesen imaginado estar tan cerca. Este es la tumba del señor Chacalón, don Lorenzo Palacios. Bueno, acá vienen con sus canales, vienen acá a hacer unos regalos para la gente pobre. Traen sus discos, sus ciris para escuchar la música de Chacalón. La música de Chacalón. Chacalón murió un 24 de junio de 1994. A su entierro en El Ángel llegaron más de 60 mil personas que hoy, aún en su lecho de muerte, continúan teniéndole una incomparable fe al papá del pueblo. Lo han considerado al Chacalón como un milagro, porque cada vez cuando vienen sus compañeros, sus familiares, alguien, ponen una nota, una nota de pedido, un papelito, y al segundo o tercer día vienen a recoger. Y según los comentarios de los familiares, cumple, ¿no? Cuando yo tenía 15 años murió Chacalón, 15 años. Y yo con un amigo que tenía 18, con él escuchábamos su música siempre, pues, y el día que murió, pues, nos sentimos, sin conocerlo, sentíamos una pena, y nos dio ganas, y nos lloramos, ¿no? ¿Y solo ha venido para visitar a Chacalón? Sí. Sí, eso, ahí le puse a la velita, le dejó un vasito de cerveza ahí para que... Ah, ¿le dejó su vaso de cerveza? Ah, ¿le dejó un vaso? Ah, ¿le va tomando con él? Claro, señorita, sí. Pero usted se ha tomado más, creo. Yo le voy a traer tres más. Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. En vida habría sido imposible ver en un mismo escenario a Chacalón junto a la morena de oro Lucha Reyes, pero en el descanso eterno, dos géneros y épocas distintas se unen. ¿Ustedes son familiares de Lucha Reyes? No, somos su, este, ¿cómo se llama? Su admiradoras. Sí, es que nosotros quedábamos los huérfanes niña. Niña de, yo de 79, ella de 7 añitos. ¿Las canciones de Lucha Reyes le recuerdan a su infancia? Infancia, sí, me recuerda bastante a mi infancia. ¿Qué canción te hace recordar a la carta al cielo? No den ella una carta vendida a mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá? En el cementerio El Ángel también encontramos la tumba de Augusto Ferrando, a nuestra querida Chabuca Granda, al general Velasco Alvarado y hasta el legendario pistolero Luis Duñán Condulanto, Tatán, descanse en la última fila del pabellón Santa Clarisa. Él era bien elegante, bajito nomás era, pero andaba bien elegante, tenía su diente de oro y parece, pero no me acuerdo bien, bien que tenía algo que le brillaba. Bien. ¿Y a usted nunca le molestó en nada? No, no, era bien querido, en el barrio era querido. Pero ya después cuando pasa el tiempo ya nos enteramos que era, dice que robaba para regalar a los pobres, robaba a los ricos. ¿Y se decepcionó? No, porque está bien pues. Nada funcionaría igual en el cementerio sin ayuda de estos señores que mantienen viva la memoria de los difuntos pintando sus nichos, haciendo jardineras y contando los distintos contactos que han tenido con los muertos en los largos años que llevan trabajando aquí. Buen también, un compañero un día cuidando de noche, levanta la cara y mira hacia adelante y desde el sitio donde está sepultada la señora, sale una anciana, se le acerca el pata y dice, hijo le dice, hijito lindo, ora por mí, le dice, ora por mí, el pata no podía ni hablar, ¿vas a orar por mí no, hijito? Y agarró, se dio media vueltita y se retiró, desapareció, una de la madrugada. Víctor trabaja en el cementerio desde los cinco años, pasa casi todo el día sumergido en un mundo antiguo y esotérico, por eso en sus tiempos libres, este cachuelero se quita la energía pesada, moviéndose al ritmo de pasos modernos. Nos dedicamos al baile, baila, claro, el break, break dance, todo el música ahí. Y nos puede hacer una demostración de esos manitos, una vez más, estaba bien chévere. A ver, te voy a ver. Por el día todo es tranquilo, nos cuenta, pero de noche aparecen las constantes molestias, aunque no lo crea, más de los vivos que de los muertos. Para evitar los robos, los cuidadores del cementerio El Ángel suben a la parte alta de los cobellones. Como podemos observar, acá hay un señor. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo subir? Claro, suba nomás. ¿Este sector es uno de los más peligrosos? Sí, sí, porque está cerca de la calle y es bajo. ¿No? Miren, ahí hay un tipo que está entrando, mira. Mira, ahí hay alguien que está entrando, mira. ¿Anteriormente se han metido a robar? Sí, se meten, se meten, a veces se camuflan, se meten agachaditos, caminan así y se meten, pero como nosotros estamos ahí, ya es difícil, ya lo botamos. ¿Y qué es lo que se roban, no? ¿Por qué entran? Lápidas, lápidas, imágenes lápidas, mayormente roban eso. Como esas imágenes de, ¿no? De las lápidas, las imágenes, ¿ves? Esa imagen. Eso lo rompen la luna y fin, lo empujan y lo roban. Una vez ya saquearon el cementerio El Ángel y por eso no hay vigilante que pueda tomar una siesta por las noches, incluyendo a los grandes guardianes caninos. Chato. Eres mi compañero, yo que me acompaña, ahí le doy comidita, nos cuidan nosotros. ¿Cómo se llama? Chatín, chatín le digo yo. Bájate, bájate, suelta. ¿Alguna vez ha casado? Suelta. 55 años siendo uno de los cementerios más importantes de Lima. Lleno de historia, valentía y misterio, pero que lamentablemente tiene esta triste y frívola apariencia por el abandono de familias que olvidan que este recinto fue hecho para mantener viva por siempre la memoria de los que ya se fueron. Quizá por ahí les puede dar un poco de miedo, no es un poco misterioso, pero si usted es valiente, le contamos que existen visitas guiadas nocturnas en el cementerio de enfrente, que es el presbítero maestro, ahora museo. Esto sucede los fines de semana, es un paseo de noche muy, pero muy particular. Y hablando de visitas nocturnas, cuando regresemos, el Parque de las Leyendas nos abre sus puertas por las noches y nos invita a conocer sus maravillosas instalaciones. Todo esto detrás de la pausa. ¿Quién no ha visitado alguna vez el Parque de las Leyendas? Normalmente podemos apreciar los animales de día, pero de noche, este maravilloso lugar tiene un encanto especial. Noche de Leyenda es la visita nocturna guiada que se hace aquí en el Parque de las Leyendas los últimos jueves y viernes de cada mes. Esta actividad se dará hasta fin de año. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues síganme. Comenzamos nuestro recorrido nocturno llegando a la región selva, donde nos recibe una curiosa amiga llamada Minerva. Minerva obviamente es un animal nocturno. Cuando le da la luz, en este caso somos muy cuidadosos para no alterarla. Creo que es un poco inquieta.